Vamos a escapar de esta maldita ciudad Vamos a asesinar a un hombre y en su casa descansar Vamos a bombardear un aeropuerto Para caos poder causar Nadie podrá decirnos nada Solo quedamos tú y yo Pero corre de acá Yo te alcanzaré al amanecer No dejes que te atrapen Yo me culparé Pero corre de acá Yo te alcanzaré al amanecer No dejes que te atrapen Yo me culparé Pagaremos por lo que aún no hemos roto Para que nadie venga a frenar El dolor, la traición El amor, la pasión Y lo atroz que será Nadie podrá decirnos nada Solo quedamos tú y yo Pero corre de acá Yo te alcanzaré al amanecer No dejes que te atrapen Yo me culparé Pero corre de acá Yo te alcanzaré al amanecer No dejes que te atrapen Yo me culparé No dejes que te atrapen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te alcanzaré al amanecer